Ángeles, Josefa, avisad a mi madre a Puerto de Sagunto. Me fusilan esta tarde junto con cinco compañeros más. Ustedes son... Formidables. ¡No habéis matado a María! ¡María es la vida! ¡No habéis matado a María, malditos novios de la muerte! ¡No me moriré hasta que os muráis echando el hígado por la boca! Han querido borrar su paso por la vida. Desde el golpe de estado el pasado 17 de julio y a lo largo de estos tres meses, la ciudad de Sagunto y el poblado del puerto están viviendo un auténtico río de sangre. Muy bien, pasen inmediatamente el informe al juez de Valencia, al señor de Roca. Pasen el informe inmediatamente a Francisco Velda, el fiscal. Sí, que la maten, que la fusilen a María López. ¡No es María López, es María Pérez! ¡Llamen al juez instructor! ¡Reúnen al Consejo Completo de Guerra con los cinco miembros! Soy María Pérez Lacruz, alias la jabalina. Nací el 3 de mayo de 1917, en Teruel, la primera hija de Isabel y Manuel. Ese mismo año el señor Sota firmaba la creación de la siderúrgica del puerto de Sagunto. Ya bajaba el mineral desde ojos negros. Y seis años después, mis padres escucharon los bellos cantos de la sirena que bajaba el tren del mineral y nos fuimos a vivir a puerto de Sagunto. No hay entrada en el cielo para nadie. En pena, siempre en pena. ¿Quién fue el jurás? Me lo dieron mil veces Mario nunca quise poner atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!